Hola que tal amigos de Cineestructuras, el próximo domingo 18 de junio el canal 11 transmitirá Estrellas Solitarias, la película Estrellas Solitarias del director Fernando Urda Pilleta, con motivo de este mes, el mes de orgullo LGBTIQ+, y bueno Estrellas Solitarias, una película que camina, que transita perfectamente en esta comunidad, parte de su talento, forma parte de esta comunidad, y quien más que el director, el buen Fernando Urda Pilleta, que te saludo con mucho gusto y Fer, pues nos platique sobre esto, que chido que la van a transmitir próximamente en el canal, ¿cómo estás? Hola Vic, muy bien, muchas gracias, pues antes que nada, gracias por invitarme para hablarte de nuestra hija, porque tú también formaste parte de Estrellas Solitarias, tú también, también es tu hija, entonces, pues nada, es una película que filmamos hace ya 10 años, en el 2013, Estrellas Solitarias, pues es una producción del Centro de Capacitación Cinematográfica, escuela donde yo estudié, y que tiene este programa de óperas primas, que trata de incentivar la producción del primer largometraje de estudiantes graduados de la escuela, yo apliqué en el año 2012, y me la otorgaron, y pues por eso fue que filmé en el año 2013, esta mi primera película, que viene pues, de un guión que ya tenía muchos años ahí guardado, no terminado, pero estaba la idea, todo surgió en el 2005, más o menos, 2004, 2005 la idea, cuando estaba filmando un documental sobre luchadoras en México, y de ahí surgió la idea, por una fiesta a la que me invitaron, en la cual hubo un show travesti, y pues nada, ahí estuve yo filmando a las luchadoras, y ahí se me vinieron a la mente muchas ideas, muchas imágenes, que me parecían pertinentes de contar, aunque pues bueno, pasó mucho tiempo para que yo concretara este proyecto, porque después del documental todavía me gradué con mi cortometraje, que es Cosita Linda, y después de eso, pues el guión, la idea se quedó un poco en el cajón, y fue hasta el 2011, cuando pues retomé el proyecto ya en forma, todo a partir de una apuesta con un amigo, de que teníamos que ya terminar nuestros guiones, hicimos una apuesta, pusimos una fecha límite, una suma importante de dinero, para así hacerlo, ¿no? Oye, Kitty, me imagino que se fue para la película, ¿no? ¿O no? No, al final, los dos cumplimos con la fecha, con lo estipulado, tenemos que tener un guión listo para la convocatoria del CCC, él también, con quien hice la apuesta es con Rodrigo Ríos, que es el editor de la película, también es ex alumno del CCC, y digamos que, pues, incentivó... Padrísimo, viva. Oye, mi Fer, y para la gente que no conoce Estrellas Solitarias, pues platícanos, ¿no? Obviamente lo acabas de decir, tuve la oportunidad, y agradezco la invitación del buen José Arra, que me invitó en un inicio, tuve el placer de conocer a Toño, a Ale, a ti, obviamente, como director, y la conozco, lo tengo un sentimiento, créeme que muy, muy especial a Estrellas Solitarias, pero la gente que no la ha visto, que no conoce a Joana, que no conoce a Valentina, o sea, platícanos de qué se trata. Bueno, pues, Estrellas Solitarias es la historia de dos amigas travestis, Joana y Valentina, que desde la adolescencia están juntas, han superado muchas adversidades, pero su amistad siempre las ha logrado sacar adelante. Cada una de ellas tiene sueños, obviamente, pero pues también como conocemos cómo es nuestro país, y en general, pues el machismo que está imperante aún, y todo el tema de la homofobia, pues les cuesta trabajo. Ellas están inmersas en un mundo sórdido, que es el mundo del show travesti, del cabaret, underground, donde, pues a pesar de estar entre una comunidad, pues no tienen las cosas fáciles. En la película, pues viene una oportunidad para Valentina, que evidentemente, pues es muy importante para sobresalir, que es uno de sus sueños, y bueno, pues todo esto pondrá la amistad en jaque y a prueba. De eso es un poco Estrellas Solitarias. La película, pues bueno, está inscrita en el género del dramedy, que es este género en el cual hay dramatismo, pero también comedia, hay mucho humor negro, es bastante musical, es bastante pop y bastante punk la película, muestra bastantes partes de la ciudad, y también como todo el mundo del antro drag y trans de la Ciudad de México. Oye Fer, me llama mucho la atención lo que está haciendo el Canal 11, de abrir este espacio, estos diálogos, estas películas, me gusta esta frase que están utilizando, que se llama Abraza la diversidad, y la verdad Estrellas Solitarias lo hace muy bien, o sea, en verdad Abraza la diversidad, y tú lo acabas de decir, o sea, lo hizo hace casi 10 años, o sea, 10 años, no sé cómo tú ves este tema, si Estrellas Solitarias se estrenara actualmente, tuviera, el impacto sería el mismo, ¿qué piensas? Pues mira, no sé exactamente cuál sería el impacto, lo que creo que sí, cuando hicimos la película y cuando se estrenó, pues creo que fue un muy buen momento, porque era cuando no se hablaba del tema mucho, cuando los protagonistas o personajes trans eran interpretados por actores heterosexuales, para mí siempre fue una premisa el que los personajes de los cuales iba a hablar, pues fueran interpretados por gente de la misma comunidad, de la gente que lo ha vivido y que quisiera cumplir esas historias. Yo sé que no es exclusivo, y eso es otro debate, al final los actores para eso están también, pero en esta película para mí era pertinente que fuera así, y creo que al final, pues también les dio una voz a Valentina, a Joana, el nombre de los personajes, que en su caso es Jorge Arriaga, la Lore, y Dana Carvelas. Por eso también era importante tener a personalidades como Rochelle Terranova, que es una persona que ha luchado desde siempre, desde toda la vida, buscando legislar a favor de la comunidad LGBTTI, entonces no sé qué pasaría si la estrenamos ahora, a lo mejor pasaría un poco más desapercibida de lo que pasó, digamos porque el tema está un poco más abierto, al final hay más productos, hay más películas, hay más series que hablan sobre el tema, y a pesar de que seguimos estando en pañales en cuanto a legislación y en cuanto a derechos, pues siento que es un tema más expuesto y que al final pues está como más visible, pero insisto, estamos en pañales todavía. Perfecto Fer, oye es una película pues sí, divertida, hay que decirlo, es una película también muy rebelde, yo la veo así, y muy punk, o sea una película que rompe esquemas, y me llama mucho la atención como mencionaste la música ¿no? el pop y el punk ¿no? que forma parte del soundtrack de la misma, ¿cómo llegaste a esta idea de tener por un lado música de Daniela Romo ¿no? y tenías también música punk por el otro lado Fer? Pues mira, básicamente todo nace de querer, de lo que significa para mí ser un personaje travesti como el de Valentina ¿no? el nombre mismo le puse Valentina porque me lleva a la valentía, me parece que son personajes muy valientes, que se enfrentan a muchos peligros y que finalmente pues están luchando por mostrarse como realmente se sienten y en una sociedad como la nuestra, en un mundo como el nuestro que es muy difícil y que está heteronormado y que está todo en blanco y negro pues me parece que es un acto de rebeldía ¿no? y de mucha valentía y honestidad, es un ejercicio muy fuerte, entonces por eso siempre vi a Valentina como un personaje punk ¿no? tanto en sus gustos musicales y en sus gustos de vestir en cuanto a su concepto de imagen, pero también ideológicamente me gustaba la idea de verla así, como una punk, una rebelde, una chica contestataria, la chica que no se calla ante la autoridad, en este caso el muñeco que es interpretado por el querido Mauricio Isaac, entonces eso era algo que era muy importante para mí además de que es un género que me gusta mucho y a la vez pues también contrastaba con con todo este, esta musicalidad inherente al mundo del show travesti ¿no? que es el pop de los ochentas, pues todos, todo este, este como se llama, repertorio de, de artistas a las cuales pues este, pues las chicas en los shows travestis pues interpretan, entonces me gustaba esa idea de tener como contrapunto musical el punk cuando unos segundos antes acababas de escuchar a Daniela Romo ¿no? entonces tenía que ver, pero como te dije al principio es también mucho, lo que lo que detonó esto era la personalidad de Valentina y la concepción del personaje de lo punk que había dentro de ella ¿el grupo punk que participa en la película es la tóxico o quién es? era la rebelde punk rebelde punk, ya lo tenía aquí, rebelde punk, ahora creo que solo se llaman rebelde, rebelde rebelde punk que era un grupo que me gustaba cuando yo estaba en la preparatoria por ahí de los años noventas claro, era de los grupos que nos gustaban cuando yo estudiaba, estudiaba ahí en la prepa 6 en Coyoacán ok y en algún momento yo aquí con unos amigos intentamos formar una banda, no lo logramos bueno ellos sí, yo no, me corrieron por no ir a ensayar batería nunca estaba de fe, nunca estaba de fe, no, ya me compré una y nada, cuando pasó el tiempo, me corrieron de la banda, cuando estábamos preparando la película entre las opciones que me presentaron para ver por qué fue que llegué a ellos, no me acuerdo me habían presentado varias opciones y no me gustaban, entonces no me acuerdo, si yo dije o alguien me sugirió y les dije claro, yo esos los escuchaba en la prepa, no me acuerdo, eso sí ya no me acuerdo pero cuando dijeron que ellos podíamos contactarlos, los contactamos y dije por eso, podían ser ellos, y bueno, se portaban maravilloso porque nos dieron, les compramos rolas a un precio muy barato porque la escuela tenía un presupuesto limitado para música, a pesar de que hay muchísima música yo creo que es de las películas del CCC con más música mucha música, muy padre, pegajosa, le da mucha vida a la película, el mismo Sautra, ¿no? sí, entonces cuando ellos se subieron al barco, pues cuando filmamos la escena de ellos tocando en la película porque salen en la película, no es spoiler, me hice una toma, yo tocando la batería con la canción claro, claro, sí la recuerdo y luego la metimos en la edición y parece que yo soy el baterista de la banda y dije, esta es mi venganza contra aquellos que me corrieron que me corrieron en los noventas no, está bien interesante la historia, Fer, la verdad, la música está extraordinaria van a divertirse mucho con esta película y hablando del mensaje, Fer, ¿tú cómo ves el mensaje de la película? si es que tuviera uno como tal, si lo planeaste desde un inicio pero finalmente creo que hay un mensaje de conquistar sueños, ¿no? a pesar de las adversidades y si estamos hablando de la comunidad LGBTIQ+, pues las adversidades y a todo lo que se enfrentan pues está a la orden del día, ¿no? ¿hay algún mensaje de parte tuya ahí en la película? sabes que yo quería dejarle esto a la banda que la va a hablar pues yo creo que hay varios y más que nada son ideas también por un lado creo que para mí era importante dejar clara el tema de la amistad y la solidaridad ¿eh? ¿no? como bases para sostenernos como seres humanos ¿no? por otro lado, otra idea que también siempre tuve fue el tratar a estos personajes de la forma más humana posible y sin que su orientación sexual, sus características definieran pues la historia, ¿no? o sea, realmente son seres humanos, era hablar de seres humanos y como cualquier otra persona pues todos tenemos sueños que queremos realizar entonces pues esa era también otra de las ideas ¿eh? era el tema de que los sueños se cumplen si si luchamos por ellos ¿no? a veces el camino puede ser fácil, a veces puede ser sinuoso pero hay que luchar por lo que queremos y si tenemos a la gente correcta a nuestro lado pues es es mucho mejor perfecto mi buen Fer, pues con esto terminamos este, muchísimas gracias por la entrevista y pues la invitación a que vean la película es el próximo domingo 18 de junio ¿verdad? domingo 18 de junio por canal 11 creo que también está por la señal de canal 11 en internet ok el 11 creo que sí hay y la película es a las 11.55 de la noche del domingo 18 ok, perfecto Fer, pues muchísimas gracias oye rápido, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo ahora? pues nada, ahorita estoy escribiendo estoy retomando la escritura, estoy terminando una serie que no es por es pura es pura coincidencia de verdad se llama el rey de los machos el rey de los machos que justo trata sobre un chico trans en un pueblo en el centro del país que se enfrenta pues al machismo no puedo contar mucho más pero de eso va es un chico trans que es interpretado por Luis Tirado que es un chico trans que además es presidente, socio fundador con su madre de la fundación de las infancias trans que es un proyecto súper interesante que va para Disney Plus que además está increíble que Disney pues claro, se abra esto entonces este bueno acabamos de terminar de editar no sabemos todavía fecha de estreno pero bueno ese es el proyecto en el que pues estuve terminando perfecto Fer pues muchísimas felicidades que sigan las películas el trabajo gracias por haberme aceptado en Estrellas Solitarias allí me tocó ser me tocó ser chamelán ya vas para estrellas ah claro tienen que ver la película porque sobre todo la gente de San Luis para que vean a Víctor Banda elán mucha gente pues ya vio la película en San Luis gracias al Rodando Film Festival claro saludos a la banda por acá a los amigos del Rodando y bueno hasta me tocó dar un taller una masterclass un taller de de asesoría de dirección entonces pues ya se ha visto varias veces en San Luis la película y bueno pues esperamos que los que no la han visto tienen esta oportunidad no es muy común que se pase la película es la primera vez que se pasa en televisión abierta televisión abierta exacto a nivel nacional eh y bueno pues espero que a partir de esto pues se pueda ver mucho más por televisión abierta venga pues sigan la carrera de Fernando Urtapilleta en verdad nos va a sorprender y se van a divertir mucho la verdad muchísimas gracias Víctor un abrazo y pues estamos en contacto gracias gracias abrazo Vic abrazo hasta la próxima bye bye